Estamos hasta allá donde pega la otra parte de la propiedad suya. Vamos a ver desde aquí arriba del muro. Aquí, estamos en retroceso para allá. Tiene una grabación corta. Todo eso ahí le eché random y herbicida. Todo eso ahí se va a morir. Está secando ya. Todo el cerco lo fumigué. Le metí random y herbicida. Por eso es que puede ver ahí que ya se está muriendo ya. Hace cuatro días. Estamos aquí. Todo aquí. Todo ahí se recogió los bultos de basura. Si quedaron sus dos o tres bolsitas. ¿Me entiendes? Pero no como antes. Vamos caminando aquí. Aquí es donde estaban los bultos grandes. Aquí. Los bultos. Todos los que rastrillamos. Todos los bultos. Aquí están los bultos. Todo aquí el cerco también. Todo ahí se los fumigué. Todo ahí se los fumigué. Todo viaje bien, soy amado. Vamos ya llegando al otro lado. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos otra vez aquí por el portón. Aquí mero. Vamos viendo aquí. Aquí el monte ya. Esa es malvadura de matar, compa. Vamos a ver el poste aquí. El portón. Esta es la propiedad del finado Chalo. Bueno, ahí está. Como puede ver, no se puede estar grabando mucho tiempo lo mismo. Vamos a ver qué otro video grabamos al rato.